el otro taxista acá persiguiéndonos ya, ya son dos taxis el otro es un Jetta mira, estamos aquí frente al hueco de la esquina se están saliendo del carro, nos quieren punchar las manos sí, estamos aquí frente al hueco de la esquina ya están golpeando la unidad ya están golpeando aquí la unidad, toma video, por favor el otro carro, el otro carro es un Jetta con placas, este, con placas, es la A487 TNA es un color blanco aquí estamos frente a Westin Regina no, 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 no ella está pregúntima no debieu on the land ella está pregúntima se dan儿iza cerca de la us medicina no, pregúntica ahí está la policía ahí está la policía ahí está la policía la caja aquí está aquí si me hace una venta paciente ¿qué es? le dice